la glock que no te puede faltar hola amigos bienvenidos a su canal campo de emolición a la gran familia de campo de emolición y ustedes dirán bueno mario cuál es la glock esa que no me puede faltar efectivamente aquí no está pero primero que nada quiero decirle que no dejen de pasar por campo de emolición puntocom no era seleccionas 3 pero vas a pagar por dos porque uno es gratis y no olviden que aquellos en miami que quieran certificarse conmigo e incluso compartir y conocer al ninja lo pueden llamar al 7 8 6 2 2 7 2 8 2 9 y cuando hay un grupo mínimo de 6 entonces 6 o 7 personas exacto se ponen de acuerdo y un sábado un domingo y yo me doy una escapada por allá nos conocemos compartimos un rato él es el que lo certifica no soy yo yo no tengo eso yo sé el instructor certificado y él es el instructor machacante machacante caballero ustedes dirán no le den más vueltas cuál es la glock que no me puede faltar dígame usted a ver cuál es la glock que no me puede faltar que qué glock es esa que yo no conozco que no me puede faltar saben cuál es señas de la que tengo hace años muchos años la 17 la pionera pero viendo estudios viendo vídeos viendo incluso comentarios desde de amigos e incluso que están en la fuerza que tienen esta pistola la tienen desde el año de los principios los 80 y la conservan como algo que es una reliquia y en realidad lo es entonces podrás tener muchas glock la 43 x la 19 que tremenda demanda la 19 x todo está muy bien yo pienso que todos debemos tener una glock 17 créanme no dejen ni pierdan la oportunidad de tener esta pistola que es una excelente pistola ramiro incluso la tiene desde que salió y aquí está dando la batalla porque incluso está si no está fallado nunca no está 17 en nada ni muelle nada estamos después no es así no fue y sabes que que yo la 17 tampoco he visto ningún colega de que diga y fíjate que ésta si está completa de fábrica está yo no le he hecho ningún cambio hasta los los las mira la tiene para correcto no se le ha caído adelante que es muy común que se le caiga adelante porque son plásticas no está así está original está no tiene nada está esto original original y esto es tremenda pistola aunque no lo crean yo siempre la está cerca de mí en algún lugar u otro pero siempre está cerca de mí aunque grande con otra quiere decir incluso a mario tocayo a miami que yo sé que él él le mandó salud porque siempre en facebook comparte todo lo que hacemos y tocayo yo sé que tuviera 43 x que incluso cuando yo empecé a hablar de ese vídeo y que yo me lo había comprado e incluso el tocayo se la compró ya la que porta yo te sugiero cuando pueda no dejes de adquirir la 17 que sería una excelente opción ahora ya así que qué le puedes agregar tú a eso bueno yo no tengo quejas de esta pistola lo absoluto esta herramienta me ha salido muy buena y a pesar de que no le doy mucho mantenimiento tú lo sabes si pero ya yo lo estoy educando si ya estoy un poquito más de barra la llevo y le doy su cariñito eso ya yo lo estoy educando yo lo estoy educando de que normalmente yo no soy de darle mucho cariño pero es que le pasa a los perros aquí en esta no hay queja ninguna ninguna no puedo decir nada negativo quiero mandar un saludo a un amigo en el canal emanuel rodríguez que es un comentario muy bonito y me gustó hay muchos comentarios en el canal pero dice saludo mario muchas gracias por otro vídeo y es verdad gracias a usted y a su canal somos portadores más eficaz y seguro en lo personal para mí me ha sido de una gran ayuda en el range trato de entrenar con sus consejos y le quiero decir que gracias a los entrenamientos los consejos suyo y la confianza que se logra entrenando ya soy un portador con un proyectil en la recámara emanuel rodríguez te mando un saludo te felicito ok tenía que 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 felicitarte porque no ya él se siente confiado seguro de que él no va a meter el tema de gatillo entonces ya lo puede hacer ya lo puede hacer y por eso es que porta un proyectil en la recámara y fueron palabras muy bonitas y bendiciones para ti me alegra mucho que lo que hacemos como otros muchos amigos que lo comentan que gracias a lo que nosotros hacemos han aprendido mucho y le está yendo muy bien por eso le decía incluso a mario a mario roque que me comenta tocayo no no es de adquirir una 17 17 yo sé que tiene la 43 la que porta quiero mandar un saludo a carlos salomón esa va aliaga es un hermano del canal muy ocurrente siempre con sus comentarios y él en este comentario se refiere a mí como el viejito de medicare que dice que a ese guajiro a ese viejito le queda acuerda para mucho rato es gracias a carlos un abrazo de verdad por su ocurrencia no porque en un día bueno él es alguien especial del canal ese mismo dicho comentario que siempre estamos poniendo en china quiere decir que gracias a todos los amigos que muchas ocasiones porque yo comparto con mi mi esposa es la que me está leyendo los comentarios y le da corazoncito pero ella me los lee por qué razón porque él el oculista que yo le digo el logista el logista el logista el logista el mejor el logista él me aconsejó que no fuerce tanto la vista con el teléfono porque es lo que me está dañando la vista y todavía sigo con problemas en el ojo izquierdo incluso estoy teniendo problemas con el ojo derecho también ok vamos a empezar a practicar los días con los ojos cerrados porque yo lo hago prácticamente te acuerdas el día que hicimos el vídeo con el cartón con el cartón adelante y yo tiraba mejor con los sin espejuelos y con el cartón adelante que mirando en blanco la maña y la mala idea oye pues nada caballero no dejen excelente no lo dejen de hacerlo definitivamente muchos amigos me dicen que yo amo mis controversias eso con la club pero no dejen de obtener su blog 17 que sería una excelente opción pero tú tienes una alcance de tu mano por la noche ya ya yo tengo bueno por eso que tengo cuatro blogs pero esta es una excelente pistola y muy noble es una pistola muy noble fácil de desarmar de limpiar todas las piezas y las piezas hay donde quiera en la farmacia si donde quiera y creme en la formación hay 20 farmacias en jayalía que tienen piezas de repuesto no te lo digo yo no voy a mencionar es cuál es pero hay farmacias en jayalía que te venden pieza para la club y si no que lo llamen a él para que vea que te puede decir cuál es o no es farmacia tienen pieza para algo así que no dejen de adquirir esta gran pistola que la club 17 que no te falten tu colección de club algo que le quieras decir a los muchachos sobre ellos yo sinceramente no tengo nada malo que decir de incluso la 22 que te falló el muelle pero bueno eso es normal pero pero esto si lo fue la de rambito a mario le mando un saludo una vez más pero le digo cuando tenga una oportunidad que si a no sé cuánto entrena no pero que si puede le cambia el muelle el muelle de rico que se lo cambia y le compre de acero ok que no lo deje de hacer que me haga mi consejo y si no que me llame por teléfono que le voy a decir dónde y cuál comprar ok algo más que le quiere agregar ese perro me tiene loco y tiene hambre perrito si será bueno amigos nada espero que les haya gustado este vídeo que espero que les haya servido de alguna ayuda este consejo así que nada no dejen de compartirlo ok con sus amigos algo más que le quiere agregar que creo que hable demasiado en este vídeo aquí te pasaste pero no te deje porque así que nada que dios me los cuide que dios me los bendiga y nos vemos el próximo dedito para arriba y éste fuera el gatillo gracias bye bye